Comunitarios y religiosos de Sánchez en Samaná realizaron una concurrida marcha en ese municipio en demanda de que el gobierno cumpla con la construcción de obras prioritarias para allí. Starlin Carella nos informa. Iglesias evangélicas de los municipios Sánchez, Las Terrenas y El Limón realizaron una importante actividad denominada Sánchez Ciudad de Dios. El pastor Agapito Frías agradeció al presidente Danilo Medina por el circuito 24 horas. También solicitaron al presidente Medina la terminación del hospital Alberto Gotroz el cual tiene más de cuatro años en reconstrucción. Este importante canal, canal 37, que tiene una audiencia excelente en esta región para dar gracias por esta actividad. Tenemos una resolución desde el año 2008 que declara Jesucristo, señor de Sánchez y aprovechamos para orar por las necesidades. Estuvimos orando por la energía eléctrica. Qué bueno que el presidente Danilo Medina nos extendió la mano y tenemos 24 horas de energía. Hoy aprovechamos, presidente, para pedirle la terminación del hospital Alberto Gotroz. Cuatro años ese hospital es una situación precaria, pero también necesitamos la conducción de un acueducto. Por su lado, el alcalde Melvin Ramírez resaltó la importancia de esta actividad. También señaló la necesidad de la terminación del hospital doctor Alberto Gotroz de este municipio. Asimismo, sectores sociales expresaron su inquietud por las problemáticas que aún aquejan este municipio. Esta actividad se ha convertido, Sánchez Ciudad de Dios, en una de las principales actividades de nuestro municipio. Aquí se conjuga la comunidad cristiana, pero también se adhiere la población normal, porque es una forma de poder tener un día de clamor a nuestro señor Jesucristo. La necesidad que tenemos como pueblo de que el hospital del municipio de Sánchez tenga ya un proceso de terminación definitiva. Ahora mismo uno de los problemas que más afecta el municipio de Sánchez es el problema salud. El hospital del municipio de Sánchez está en un estado hoy inhabilitado. Sánchez hoy día, podemos decir, no tiene hospital. Las condiciones son ínfimas. Bueno, uno de los objetivos de esta actividad es invitar a las autoridades, clamar a Dios porque se logren cosas. Y una de las cosas que se ha pedido es el desarrollo de nuestro pueblo. Desde Sánchez, provincia Samaná, para NCDN, Starling Carela.